Este 2021 la defensora de los habitantes Catalina Crespo espera visitar la mayoría de parques en el país con el fin de atender consultas y denuncias. Como parte de ese proceso ya visitó siete de estos espacios. Uno fue este martes en el Parque Central de San Isidro del General. Ahí se trataron asuntos relacionados con trámites ante instituciones públicas, acceso a los servicios de salud, a los beneficios de limas y a pensiones del régimen no contributivo. Estas son algunas de las situaciones que más denuncian. Una de las cosas es que las instituciones públicas estamos aquí al servicio de los habitantes, no al revés. Y como funcionarios públicos y yo también como funcionaria pública, mi trabajo es venir a dar un servicio. Aquí estamos para el servicio de usted y de toda la gente que vive en Pérez y en todo Costa Rica. Y uno de esos servicios es mientras la gente no está saliendo, es llevarle la oportunidad de hacer denuncias, la oportunidad de dar orientaciones, de información a la gente directamente en su localidad. Entonces estamos con este nuevo proyecto que se llama Defensoría en el Parque. Entonces ya estamos poniendo en un mapa los parques que hemos ido, que hasta ahora hemos ido como a siete parques, pero la idea es para finalizar 2021 por lo menos ir al 50% de todos los parques en todas las regiones del país. Me encuentro aquí en el parque recibiendo asesoría por parte de la asesoría de los habitantes sobre varios casos que he llevado en Lima, si no he tenido una atención con un final, con buenas respuestas. Entonces acudí a que ellos estaban aquí en el parque de Pérez y León, gracias a Dios que tengo bastante información y sé cómo continuar el proceso con un buen fin para mí personalmente por parte de LIMS, gracias a la Defensoría. De acuerdo con la funcionaria, muchas veces las personas requieren orientación. Y la idea es, algunos estaré yo como defensora, pero otros estarán la gente, los funcionarios de la Defensoría, dando información desde a dónde puedo ir si no me dan una beca de LIMS, en la beca Avancemos, o si no recibí el bono proteger, o vea, me pasó esto y esto, qué puedo hacer. Entonces a veces recibimos las denuncias, a veces lo que la persona necesita es una simple orientación, vea, tiene que ir allá a entregar este papel. Y eso es un servicio que vieras cómo agradece a la gente, porque ahora que venía del parque de aquí de Pérez, hay mucha gente que está desesperada, que no sabe qué hacer, no tiene los medios. Entonces es una orientación que ayuda para que el habitante pueda seguir su camino y sentir que es escuchado. Por lo que el fin es que los funcionarios de la Defensoría lleguen a atender las situaciones que aquejan a los vecinos.